Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info con el 9 con 0 vueltas voy a ahorrar un pelín para poder dar esa novena el coche de delante con doblado tienes a uno a la derecha nada a la derecha 2 2 v v v Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Llevas a uno en tu derecha, derecha despejada. Gracias. 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 2.240. Son las 8. 2.240. 2.240. 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Qué bonito, ¿no? Ahí arriba. Ya me imagino, ¿verdad? Y si me imagino, ¿qué te haces? Ay, me imagino, ¿verdad? 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 ¡Gracias! Te quedan 14,1 vueltas de combustible ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Atención, se van a doblar. Gracias por ver el video. Gracias. Atención, se van a doblar. Gracias. Atención, se van a doblar. Gracias. Se van a doblar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Atención. Te van a doblar. Atención. Atención. Se van a doblar. Atención. Se van a doblar. Coche a la izquierda. Despejado a la izquierda. Atención. 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 Coche, parado adelante. Coche, parado. Coche, parado. Coche, parado. Coche, parado. Atención, te van a doblar. Atención, te van a doblar. Tengo uno a la izquierda. Limpio a la izquierda. Coche a la izquierda. Izquierda despejada. Queda poco, queda poco. 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. No te preocupes, por eso ahorramos sus tracks para todo el día, en la noche lo que hay. No te preocupes, por eso ahorramos suscríbete al canal. No te preocupes, por eso ahorramos suscríbete al canal. No te preocupes, por eso ahorramos suscríbete al canal. No te preocupes, por eso ahorramos suscríbete al canal. No te preocupes, por eso ahorramos suscríbete al canal. No te preocupes, por eso ahorramos suscríbete al canal. No te preocupes, por eso ahorramos suscríbete al canal. No te preocupes, por eso ahorramos suscríbete al canal. No te preocupes, por eso ahorramos suscríbete al canal. No te preocupes, por eso ahorramos suscríbete al canal. No te preocupes, por eso ahorramos suscríbete al canal. No te preocupes, por eso ahorramos suscríbete al canal. No te preocupes, por eso ahorramos suscríbete al canal. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Ya, ya, justo lo que acabo de poner, lo acabo de poner en el copy y te digo ¡Dios mío! No funny Ah, no la veo tampoco ¿y la aclaridad del alto? Vale, a 4 segundos CRA hay esa p multiplying Estrategia 1 Atención, te van a doblar Uno a la derecha Salga a la derecha Aún tenías dos segundos Aún podías haber hecho la curva Eso sí Te quedan 12,4 vueltas de combustible Salga a la derecha Salga a la derecha El líder de la carrera entra en boxes Salga a la derecha Atención, te van a doblar Coche a la izquierda Limpio a la izquierda Vale, a 5 segundos Bien, te levanto Es el segundo Y la izquierda entra en boxes, ¿no? Sí, acabo de entrar ahora, sí Ahora es el primer lugar de gasto Deja la recta Si usted ha pasado en la recta Que se forman las puertas Atención, te van a doblar Bien, 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 bien Bien, 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 bien Después está en la izquierda Ok, nada a la izquierda Yo creo que sí Atención, te van a doblar Atención, te van a doblar Creo que tendrán que parar alguna vez más Tenemos una a la izquierda Izquierda limpia Ojo, tienes un coche lento a la derecha No, 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 no No, 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 no Jodos ¿Ya está bien? Vale De la cuerda Ojo Sí, o sea, vi como bloqueas de gillor Y yo en plan, coño, qué raro coquear ahí Vale, gané a 5 segundos, creo que te da tiempo a hacer todas las curvas, sí, te da tiempo a hacer todas las curvas. Aún está a 4 segundos. A la izquierda, a la izquierda limpia. 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 A la izquierda limpia. A la izquierda limpia. A la izquierda, a la izquierda limpia. A la izquierda, a la izquierda limpia. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda limpia. A la izquierda, a la izquierda limpia. A la izquierda, a la izquierda limpia. A la izquierda limpia. A la izquierda, 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 a la izquierda limpia. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dos vueltas para el final. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Bueno, pues, señoras y señores, yo comiendo. No, 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 no. No, 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 no.